Con su venia, señor presidente, es un honor para mí estar el día de hoy en esta, la tribuna más alta de la nación, con un tema fundamental para la democracia y la justicia del país, la paridad, que no es otra cosa más que hacer obligatorio que en todos los espacios públicos de toma de decisión haya en la misma proporción mujeres y hombres, con visiones del mundo distintas y complementarias, que nos permitirán construir un México verdaderamente democrático y sobre todo justo. Me siento sumamente orgullosa de ser testigo de una parte de la larga lucha feminista en nuestro país, de lo que comenzó aquí, en esta misma Cámara, hace casi nueve años, cuando un grupo de mujeres, para mí entonces desconocido, se acercó a través de Clara Scherer pidiendo que las acompañara al Tribunal Electoral para juntas visitar a magistradas y magistrados para que resolvieran una sentencia que garantizara que las fórmulas de candidatos a legislativo fueran del mismo género y así evitar el drama de las juanitas. Me refiero a la sentencia 12.624 y lo logramos. Me refiero a mis amigas de mujeres en plural, ciudadanas de todos los ámbitos, académicas, expertas, políticas de todas las ideologías y colores, abogadas feministas, comunicadoras y magistradas, que han defendido con pasión y constancia los derechos políticos de las mujeres, que el día de hoy están aquí presentes y para quienes pido un fuerte aplauso. Siguiendo la historia, en 2012, en el marco de la reforma político-electoral del Pacto por México, desde mi partido, el PAN, luché porque se incorporara la paridad en la integración de las fórmulas de candidatos para el Congreso Federal y los locales. A pesar de la lucha, en un primer momento esta redacción no había sido incluido en el cuerpo de la Constitución. Ante la amenaza de las mujeres de salirnos del pleno y no votar la reforma político-electoral, fue que se aceptó incluirla. En ese triunfo logrado por todas las legisladoras y encabezado por las entonces senadoras Angélica de la Peña del PRD y Diva Gastelum del PRI, y una servidora, dio origen a lo que vivimos con responsabilidad y alegría el día de hoy, la legislatura de la paridad de género. Es un honor lo que hoy vamos a votar, esta propuesta de paridad total, y es un honor mayor que venga de mi compañera de partido, la senadora Kenia López Rabadán, que también nos acompaña el día de hoy aquí. Por otro gran grupo de guerreras, también de los derechos políticos de las mujeres, y me refiero al colectivo 50 más uno, quienes también nos acompañan este día. Mujeres de la sociedad civil que se han dado a la tarea de hablar con todos los coordinadores parlamentarios y el presidente de esta Cámara, logrando lo que seguramente pasará en unos momentos, aprobar por unanimidad la paridad total de los cargos públicos en México. Hoy, compañeras diputadas y diputados, aprobaremos que los nombramientos de las y los titulares de las Secretarías de Estado, Federal, e igualmente en los 32 estados, así como la integración de los organismos públicos autónomos, sean paritarios. Desde mi punto de vista, el más grande avance de esta reforma, la verdadera revolución, es en el ámbito jurisdiccional, ya que habrá paridad en la Suprema Corte de Justicia, los más altos jueces del país, los tribunales de circuito y de distrito, el tribunal electoral, los agrarios y los de justicia administrativa. Y esto, no tengo duda, modificará la impartición de justicia en nuestro país, como ha modificado la vida legislativa. La presente reforma se trata de un cambio que, en apariencia, parece sólo beneficiar a nosotras las mujeres, pero que será positivo para hombres y mujeres. Desterrar la cultura machista de las sociedades, permite romper estereotipos tóxicos, que condenan a roles anquilosados y que limitan las enormes posibilidades que tenemos todos los seres humanos. Mujeres y hombres por igual, estamos llamados a la plenitud y a la felicidad. Lo que estamos logrando el día de hoy es construir una sociedad pareja, que quita obstáculos a todas y a todos para alcanzar nuestro máximo potencial. Es cuanto, señor presidente.